Recuerda chicos que si compráis esta skin o cualquier otra skin de la tienda de objetos, sobre todo las skins de Halloween Siempre utilizando el código sin sangre, que así ayuda muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que mi gente, cod... Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo un gameplay de una nueva skin que va a ser la tienda de objetos el día de mañana La skin de Eduardo Manos Tijera Así que bueno, vamos a ver si esta skin merece la pena o no en su gameplay Pero antes que nada, si es no por mi canal, suscríbete Que de esta forma ayudará muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse ya al canal Y bueno, vamos a jugar con esta skin Eduardo Manos Tijera lo encontramos precisamente en Glaciar Grandioso Y bueno, pues... Lo siento compañero, pero tengo que eliminarte Hola que tú, que me pica con las tijeras Y bueno, pues ahora hacemos la magia Y ya tenemos su skin Listo chicos, vamos a ver gameplay de la skin ¿Merecerá la pena comprarla? Vamos a verlo Bien, aquí está Es una skin que está bonita, es delgadita O sea, está bastante bien, ¿no? De por sí Oye, no está nada mal, ¿no? Recordad chicos que sale justamente en la tienda de objetos El día 15 Es decir, noche no Mañana, ¿vale? La tienda de mañana Bueno, veis que no tapa mucho la pantalla Y el buen culito también, gente Para las chicas Chicas Estas skin nos beneficia Además, si no me equivoco Era Johnny Depp, ¿no? El actor que lo interpretaba No estoy muy seguro Porque yo, la verdad, no me acuerdo mucho de esta película Era yo muy niño Ya que tenía yo poquitos años Cuando la vi la primera vez Así que Yo no recuerdo ni haberla visto Así que eso, chicos Mira, mira Las arras de las manos Bueno, ¿qué pensáis de la skin? Os leo en los comentarios, gente Ya un poquito más os puedo enseñar de ella Que hemos visto yo creo que todo Bueno Y así me mato Casi me mato, gente Pero bueno Ahí está, chicos Nuestra skin exclusiva De este señor Temporal, exclusiva, temporal Lo podéis tener toda la gente Que tengáis la mística Y nada más, chicos Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Dejen un like Pero sobre todo Lo más importante Utilicen el código sin sangre En apoyo a grados Si compráis esta pedazo de skin Que así ayuden muchísimo A mi canal Y a mi contenido Así que nada, mi gente Código sin sangre Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao